¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la peque, Erika, mi niña? Hermosa, hermosa. Está reluciendo. El embarazo le ha sentado muy bien. Lili y Raúl, un beso, un saludo para ustedes, para el público chulada. Así es, en exclusiva. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Ana Bárbara en Las Vegas antes de su presentación en Planet Hollywood. Y hablamos de su embarazo y algunas cositas más muy interesantes. Vamos a ver esta entrevista que les presentamos. Adelante. Estás bella. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentado el embarazo? Lo único que te puedo decir es que es mágico. Es mágico, sí, todo. ¿Antojitos? ¿Qué has sentido? Las manchas, el picante, sí. Ahorita que estábamos en el mes patrio, en todos lados hay como jicamita con chile. Tú eres mexicana, ¿no? Claro, claro, Monterrey. Este, zanahorita con picantito. Todo lo que tenga que ver con el picocín, agridulce, me encanta. Platícame, ¿tienes alguna rutina o algo especial para prepararte? Ya que estás embarazada y tienes que presentarte. Y has tenido muchas presentaciones últimamente. Hago yoga, levanto las piernas, las bajo, camino, hago elíptica. Sí, 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 trato de cuidarme, ¿no? Porque además por el bien del bebé. ¿Y musicalmente qué viene para ti próximamente? Estoy planeando un disco muy lindo que va a ser una súper sorpresa para el público, porque además creo que es algo que no he hecho y que me ilusiona muchísimo. Entonces el año próximo tendré nueva producción de chamaco y de disco. Jerónimo es el nombre que has escogido, ¿por qué? Yo siempre quise tener un hijo Jerónimo. Sin embargo, yo pensé que este iba a ser una niña. Así como proyecto en mi vida los discos, las canciones, el ser artista, el ser Ana Bárbara, el tener un público hermoso, también había proyectado un hijo Jerónimo y me llegó maravillosamente. ¿Qué es tu corazoncito? ¿Cómo estás? Muy bien, lleno de ilusión. Imagínate un corazoncito que tiene otro corazoncito dentro, es como que algo muy lindo. Sí, ¿piensas volverte a enamorar? Pues mira, uno nunca sabe. Yo creo que en la vida se vive también mucho de ilusión. Entonces algún día si llega otro tipo de amor al que tú te refieres, pues bienvenido. Y si no llega también. Pero no hay que buscarlo, hay que encontrarlo, ¿no? Nada más. Ahora que está creciendo la familia y más hijos, ¿piensas mudarte? Escuchamos por ahí que ibas a mudarte para Orlando, para Disney World, algo por el estilo. ¿Es cierto eso? Tenemos una casa en la familia, mis hijos y yo compramos una casa a dos horas de Orlando, muy linda. Y bueno, la idea era irnos este año a vivir allá, pero por cuestiones de visas no se pudo hacer, pero seguramente lo vamos a hacer tarde o temprano. Oye, y ya por último, José Manuel Figueroa es muy amigo tuyo y está en Mira Quién Baila. ¿Le has dado algún consejito? ¿Le echaste esporras? ¿Has hablado con él? ¿Cuál es la comunicación con él? Sí, sí hemos hablado en el transcurso de la vida, imagínate, tenemos de conocernos 20 años. Sí sé que está por ahí, me lo dijo ayer mi hermana y le deseo la mejor de la suerte. Él tiene su feeling para bailar, entonces te va a ir muy bien, yo sé. Igual hasta nos da la sorpresa y gana. Mucho, agradecemos mucho a Ana Bárbara por esa entrevista. La verdad que ella está rodeada de mucho amor, está su hermana con ella, estaba su mamá con ella, su familia siempre al tanto de ella, se ve feliz. Aún no sabemos quién es el padre del hijo de Ana Bárbara y esa fue la pregunta que nos dijeron que no le podíamos hacer antes de nuestra entrevista a Raúl y Lili. Pero sí se muda para la Florida. Eso, ese es el plan, tiene que arreglar las visas primero, Raúl. Ahí está. Bueno, está muy linda, qué bueno que tiene todo el amor de la familia Raúl en este momento tan importante, que la han apoyado, que todo lo que ha pasado, lo malo va quedando atrás y si Dios quiere, lo bueno, pues le va llegando la vida a Ana Bárbara. ¿Por qué no se le puede preguntar quién es el padre? Porque ella dijo que no quería decirlo, ¿no? ¿O no, Erika? Así es, es algo delicado, quién sabe cuáles sean sus razones, nosotros la respetamos a cambio de tener la oportunidad de platicar con ella. También les comento de que así, con cuatro o casi cinco meses de embarazo, presentación tras presentación, o sea, esta mujer no para, es algo increíble. Pero también ella puede decir, lo que no entiendo, ay, no le preguntan del padre, ella pueden preguntarle y decir, no me acuerdo. Y ya, así sale de eso. Pero bueno, Erika, háblame ahora de lo que pasó en el concierto de Luis Miguel, porque sé que estuviste en el concierto de Luis Miguel allá en Las Vegas, como se presenta todos los años, para la Independencia de México, que estuvo muy concurrido, vinieron muchas personas de México a ver a Luis Miguel. Cuéntame qué pasó allí. Pues hubo gente en todos lados, Raúl, déjame te digo que estuve en Las Vegas desde el miércoles pasado. ¿Qué le pasó? Fuimos a lo de Alejandro, fuimos a lo de Marco Antonio Solís, que ahorita vamos a hablar de eso. Erika, está rojo con completo. Y vamos a hablar de Luis Miguel, porque anoche, en su cuarta presentación, ahí estuvimos presentes, donde Luis Miguel, no sé qué le pasaba a Luis Miguel, pero estaba un poquito raro, porque una vez me fijé, que como que se le olvidaron las palabras de las canciones, pero no pasó una vez, pasó varias veces. Saludó mucho a la gente, le pedí a la gente que corearan sus canciones, había mucha pausa, como que tomó mucho sol, o se fue mucho de parranda, o no sé qué pasó, pero anoche, ya en la cuarta presentación, no sé si era cansancio o qué, Luis Miguel se notaba muy cariñoso con el público, demasiado cariñoso, que es algo muy diferente a lo que hemos visto de Luis Miguel. En primera fila tuve la oportunidad de ver a Rebeca de Alba, que estaba allí, calmada, tranquila, como suele ser ella. En unas ocasiones vi como que Luis Miguel, la gente lo jalaba tan fuerte, que parecía ser que se iba a caer, pero andaba muy relax Luis Miguel. Ni muy rojito. Nada, un momento, jamás hemos visto a Luis Miguel. Hemos visto muy importante, yo quiero ver las imágenes, porque nunca habíamos visto a Luis Miguel tan, tanto con el público. Y yo creo que lo que está tratando de hacer es cambiar su imagen, ver que se acerca más a su público, ver que su público lo quiere, y que todavía lo sigue queriendo con todo lo que ha pasado, y eso es lo que está tratando de lograr Luis Miguel, muy importante el que lo está asesorando en todo esto, de que vaya, camine entre el público, lo salude, haga lo que no hacía antes, por lo que está pasando en el mundo de la música, donde hay menos y menos gente yendo a los conciertos. No solo de Luis Miguel, sino de todo el mundo, Erika. Raúl, él nunca va a tener problemas, yo creo, él es una de estas personas que todo el mundo siempre le va a seguir, va a ir a sus conciertos, los va a querer, pero esto es muy importante, romper un poco con ese esquema de tan alejado del público. Me imagino, va y no le va tan bien con ganar 100 millones de dólares por 100 conciertos, pero va y gana 40 millones por 100 conciertos, entonces no le va a ir tan mal. Ahora, una pregunta, ¿por qué estaba tan rojo? ¿Qué le había pasado? No sé, Raúl, y aparentemente el sol de México tomó demasiado sol, pero se miraba rojísimo, dije, yo, ¿dónde está el maquillaje? Le voy a mandar nuestra maquillista buenísima del Gordo y la Flaca para que le ayuden un poco. A Betina. Estaba como quemado, ¿no? Como se le fue la mano en la azotea. Sí, estaba en la azotea. Estaba muy rojito. Él seguro que estaba en la azotea. Que no se dio cuenta que en Las Vegas hay más sol. ¿Cómo estaba el sol allá? Seguro que fuertísimo. ¿Cómo estaba el sol en Las Vegas? Estaba muy fuerte. No, el fin de semana estuvo perfecto, Raúl. ¿No sé? Sí, sí, estuvo calientito, pero no estaba haciendo un calor intenso como regularmente suele pasar en Vegas, ¿no? Y sabiendo que era el último día que cantaba allá, se fue de parrande, hizo todo lo que no pudo hacer los dos o tres. Sí. Me pareció muy bien. Oye, Marco Antonio Solís, cuéntame de mi querido Marco Antonio. Oye, Raúl, Lili, pues les cuento que sold out completamente, que es algo muy grande para Marco, para cualquier artista que se presenta después de Luis Miguel y después de Alejandro en Las Vegas. Algo histórico, muchachos. ¿Por qué? Porque ya estaba por terminarse el concierto, faltaban unas tres canciones. En eso que voy viendo que entra Marisela a primera fila y digo yo, guau, ¿qué está pasando aquí? En cuanto ella entra, se sienta. Él la reconoce y vamos a escuchar, vamos a escuchar donde él la reconoce desde el escenario a Marisela. Adelante. La oportunidad de trabajar en aquellos años que sigue cantando. ¡Marisela, Marisela! La reconoció el público, gritaba Marisela, Marisela. Llegó un momento donde pensábamos que a lo mejor la subiría al escenario a cantar con ella, porque en su sete Marco Antonio tiene la pareja ideal, que era la canción que cantaban ellos juntos por mucho tiempo, hace 20 años, pero no, ahí la cantó con Ana Gabriel y hasta Ana Gabriel en un momento le pregunta, le pregunta, oye, ¿me lo prestas para cantar la canción? Y también les cuento un chismecito, que después de la presentación, Marisela trató de ir backstage y saludar a Marco y no le permitieron la entrada. Ahí no sabemos quién estuvo involucrado para no dejar que Marisela pasara a saludar a Marco, pero todo mundo se emocionó, porque fue algo histórico. No habíamos visto ni que Marisela o otra expareja de Marco llegaran a un show de él y que fuera tan visible esto, ¿no? Y que lo último que ella hizo era básicamente escribir un libro hablando de todas las cosas horribles, ¿me entiendes?, que habían pasado y que habían vivido ellos dos, sin embargo, este momento llegó que yo nunca pensé que iba a llegar. Pero hubo problemas tratando ella de entrar en el camerino de Marco Antonio Solís después del concierto. ¿O trató? Había mucha gente, Raúl, y había mucha gente atrás. Tú te puedes imaginar seguridad, había invitados de la radio que tenían que conocerlo, estaba la gente de Ana Gabriel, estábamos nosotros también. Pero trató de entrar ella cuando le negaron la entrada. Me imagino el departamento de bomberos dijo que ya había mucha gente adentro del camarino de Marco Antonio Solís y no dejaron entrar por eso. Por problemas de capacidad. Ok, amor, gracias, Erika, no le cabe el tiempo. Muchísimas gracias. Besos. Oye, oye, mañana les tengo una entrevista exclusiva con Gerardo Ortiz. Lo reconocieron en Las Vegas. Tuvimos la oportunidad de platicar con él y mañana les tengo todo eso para que no se lo vayan a perder. Perfecto. Ahí lo esperamos mañana. Felicidades a él. Vamos a una pausa, señores. Muy interesante. Interesante creo que muy lo de Luis Miguel, de lo que está pasando con el público en Las Vegas, tratando de acariciar al público todo esto. Me fascina. Ídolo que se acerque al público.